Hola, bienvenidos aquí a Entreno, les recuerdo el correo bugavision, arroba y me junto con escríbanos y aquí tendrá cabida, además recuerden el número del WhatsApp, el 318-393-9268 para que usted nos envíe sus fotos, sus videos, todas las quejas que a bien tengan hacernos señores. Oiga, estamos contentos, sí, yo digo estamos contentos porque es algo que nos va a servir a la ciudadanía, a las autoridades, a todos los que vimos esta hermosa y bella ciudad de Guadalajara de Buga y es que se aumentó, alrededor de 20 policías llegan a Buga, más motos, entonces vamos a tener como más seguridad, vamos a sentirnos como más seguros en esta ciudad, así que qué bien que se gestionen la llegada de policías y de motos para ayudar a que nuestra ciudad se sienta tranquila en las noches especialmente, señores. Oiga, aquí entre nos, definitivamente en el barrio La Merced, yo no sé, yo pensaría, ¿no? Como yo no soy del barrio La Merced, pero tengo demasiados amigos en ese barrio y es que ese barrio debería tener un CAI, algo muy cercano a policías que estén pendientes de la gente, porque es que es un barrio que lo han cogido, pues como dije yo hace días de carne de cañón, en la inseguridad, en los robos, ahora miren esta imagen tan hermosa, un colchón en el pleno monumento centenario del batallón, Dios mío, pero hasta dónde hemos llegado, hasta dónde llegamos aquí, entonces yo pensaría que dentro de esta seguridad que estamos reclamando los bugueños, tiene que haber una especial para el barrio La Merced, y por favor, quítenle ese colchón, quémenlo, bótenlo, pero échenlo al carro de la basura, pero señores, esto se vio horroroso, todo el turista que llega a la basílica sube por ahí, Dios mío, entonces esto debe, feísimo, feísimo, señores. Oiga, hay una estadística y es más bien preocupante, sí, claro, aumentó en un 19% los homicidios en Buga, de 37 a 31 por esta época, en el año pasado eran 31, vamos en 37, entonces es muy preocupante, nos vemos abocados a seguir mirando, viendo cómo podemos colaborar, cómo nos convertimos a veces en policías, en cubierta como decimos, señores, porque realmente son seis homicidios más que el año pasado por esta época, señores, aquí entre nos. Oiga, esta buena, esto es una gran noticia que nos da la Cámara de Comercio de Buga, aquí entre nos, y es que presentó su centro comercial virtual, así que usted puede hacer sus compras, señores, qué magnífico, qué magnífica esta noticia de la Cámara de Comercio, que todos los días trabaja y trabaja por los comerciantes de nuestra ciudad, señores, esto es Compro en Buga, ¿no? Compro en Buga, en la Cámara de Comercio y su centro virtual, qué bueno, qué bueno. Y esta también, esta ahí que es buena noticia y nos llena como de satisfacción, eso del COP16 en Cali, y hemos visto que Buga va a ser como una, como un centro de acopio para eso, vamos a estar presentes en este COP16 sin lugar a dudas ahora en el mes de octubre, así que buena noticia, estaremos hablando de todo lo que suceda en ese COP16, señores. Esta es una queja y esta queja yo la he vivido, yo no tengo, yo no tengo, por supuesto que yo no tengo ningún auto, pero sí tengo amigos, amigas que tienen automóvil, que tienen carros particulares, y esta es una queja constante de las personas que manejan, y es que en los paraderos, en los semáforos se hacen los llamados limpiavidrios, venga, yo no estoy en contra de que usted trabaje, no señor, usted puede trabajar, pero es que si la persona le dice a usted, mire, yo acabo de sacar mi carro de lavar, ¿usted por qué va a coger ese trapo que, perdónenme la expresión, a veces es más negro que la conciencia de algunos? Coge un trapo sucio y lo pasa por un vidrio que está limpio, lo deja en un estado lamentable, entonces, si se le llama la atención, se enoja, si el conductor a usted le dice, no señor, no quiero que me limpie mi carro, no lo haga, si el conductor ya le da el permiso, ya, hágalo, pero por favor laven los trapitos, porque a veces son realmente horrorosos, negros, sucios, entonces, en vez de limpiar, más feo queda el carro, entonces, este es un llamado que hacen las personas que andan en transporte particular, más que todo, para los limpiadrios, porque es que se enojan, es que se le encachorran a los conductores a veces, hace días, yo iba en un carro con una amiga, y realmente ella tuvo que enojarse, porque el señor se estaba saliendo de la ropa, entonces, no se justifica, señores, bueno, yo me despido, recordándoles el correo bugavision, arroba, gmail.com, escríbanos, y aquí tendrá cabida, chao, chao.